Estamos aquí en el campanario de la Catedral de La Rioja, a punto de celebrar el Tinkunaku. Vamos a ver cómo sale la imagen de San Nicolás de Vari de la Catedral, el encuentro con el niño alcalde y la protección de los distintos representantes, de los indígenas y de los españoles. Estamos en un lugar privilegiado por el apoyo del director de la carrera de Teología y Religiones Comparadas, el Padre Cuello, observando toda la ceremonia del Tinkunaku que se celebra todos los 31 de diciembre, aquí en La Rioja, en la provincia de La Rioja, siendo una de las principales festividades, uno de los principales cultos populares de la República Argentina. Gracias.